Hola, soy Inés Carriazo, asesora de ócio en Pangea, y esta vez te traigo un plan muy motorizado, Vespa y Rock and Roll. ¿Habías pensado alguna vez en recorrer Madrid en moto, o concretamente en Vespa? Este es el plan que te proponemos. Tendrás a tu disposición una Vespa a mediodía o un día completo, según te apetezca, y podrás recorrer la ciudad a tu aire, visitando los puntos que más te interesen. Sí, te falta imaginación, hemos preparado dos rutas en el GPS para que te vayamos salando puntos de interés, con tips para no perderte ninguno. Seguro que te ha entrado hambre, por eso te hemos preparado un menú en el mítico Jarro Café, en plena plaza de Colón. Aquí podrás degustar un menú rodeado de vinilos, de guitarras y de famosos, como una auténtica estrella de rock. Como sabemos que eres un alma libre, podrás disfrutar del menú, y de la moto, a tu aire, en el momento que quieras. Eso sí, coge a tu chico, a tu chica, a tu perro, puedes el pañuelo, coge el casco de la moto, y pásate por Pangea a disfrutar de este plan, y muchos más al precio mínimo garantizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!